porque tenemos justicia, él está hablando mentira, porque él dice ese hombre, porque no dice el que le dio trabajo a un delincuente, el que le dio de comer a un delincuente, mi hermano, un hombre serio, trabajador, que fue él, que lo vendió, él lo buscó en la casa porque las cámaras de negocio están allá, cuando él lo buscó y lo montó en el motor. ¿Cuál es el nombre de la persona que lo ha comprado? A él le dicen el mono, es un delincuente. ¿No trabajaba con...? Él trabajaba, papito, le dio trabajo a él. ¿Cómo así que la mujer de fuego con dinero, la mujer de quién fue con dinero? De mono. De mono. Yo le dije a ella, yo le dije a ella, no, vamos a hablar con la policía, porque no es así, porque no, ya dijo, no, me voy a buscar dinero, no, yo le dije, no, 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 vamos a buscar a la policía, yo salí, yo salí, buscó a la vitrine y fuimos porque él ya estaba donde su mamá, escucho, cuando yo llegué donde la mamá de él, él estaba cerca, donde estaba mi papá tirado. Pero él sabía que el papito estaba muerto, ya, y yo le dije a él, y yo le dije a él, pues vamos a donde, vamos a la policía y vamos y tú no vayas a donde papita, y él fue, pero cuando yo llegué, le dije, dime, ¿qué fue lo que pasó? Él me dijo, no, porque yo le dije a él, al ejército, no sé, le dijo, yo le dije a él que no me armar una vuelta cuando yo fuera para allá, que no me armar una vuelta, yo le dije, no me molesto, él está, y yo le dije a otra versión que no es, porque él lo conocía, claro, porque la mujer de él dijo allá en mi casa, yo le dije a él que él se quisiera juntarse con un servicio porque se conecta un motor, y ya habían tenido problemas, el empleado de papi con el tal, eso, papi no conoce su tipo. ¿Cómo se llama la mujer de él? No sé, le dije. Toñín. ¿Cómo se llama? Toñín. 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 Ella viven en el de aquí, ella sabía que yo se iba a juntar, porque él le sabe todo. Él le sabe de ella, si papi se iba, si ese tipo iba a llevar para allá, ella tenía que avisarme a nosotras para que papi no fuera para allá, pero ella sabía que estaba acá. ¿Con qué versión fue ella a buscar el dinero? No, que ella no, que lo llamó, que lo llamó la mamá del muchacho. ¿De que la mamá del muchacho lo llamó a ella? Que sería un dinero, porque duraron varios minutos con él. Porque él me dijo primero o no, cuando llegamos hicieron un atraco, que era un atraco, pero un atraco, pero cuando él me dio la versión. ¿Entonces fue un atraco que comparaba entre todos? Él dice, él dice que mi hermano estaba callado, que lo había callado en el tipo, y ya mi hermano estaba muerto. Mi hermano estaba muerto. Él estaba nervioso y en el hotel se llamaron a la policía. Entonces él fue a sabiéndole que estaba acá echando a usted un dinero. No, él llamó. Él llamó. Llegó donde su mamá. Él llegó caminando. ¿Por qué se andaba juntos? El mono. ¿Por qué se andaba juntos? La mamá, faltaron a mamá. Y solamente eso. Salió corriendo. No, él está hablando la verdad. ¿Y el mono y este joven y Jason son muy amigos? Son de ellos mismos. Son de ellos mismos. El de tapis que se andaba con papilla y se conocían. Él dice que no, que no lo conocía. Él sí lo conocía porque él no lo conocía. Porque yo fui a su mamá y le dije, dime, ¿qué pasó? Él me dijo, yo lo llamé a la noche y le dije, dame alguna vuelta. Yo sé, porque no lo llamaron. O sea, que tenía el número de... Ellos se contactaban. Supuestamente, a mí es una persona que yo hablaba cuando él estaba presa. Él lo soltaron hace tanto, ese tipo. Y a mí me dijo algo. Pero él fuera hablando con ese preso. Y la mujer le decía, el que no hablaba. Ustedes entienden que él lo vendió entonces? Él lo vendió. Él lo traicionó porque lo hubo gustado. Lo dejó cortado y va a un muerto. Y al compliciar entonces. Claro, él tiene compliciar en eso. Pero él le dijo que él lo tenía en el cañón. No, mentira. ¿Por qué salió? Él tiene un amiazo. ¿Por qué salió? Porque dijo una versión y que el tipo le dio a papito. Mentira, papito no tiene un golpe. Papito además tiene un tiro. Y el tamaño de papito es un horario para él. Demasiado alto el papito. Para ese chamantito pequeño. Eso es mentira. Porque el tiro fue por detrás que se lo dio. El tiro fue por detrás. Él sabe todo. Y vos no sabes todo. Yo no quiero que lo suelten a él. No suelten que es un hústica. Él no puede ser. Hasta que los hijos aparecen. Bueno, pues ahí hay porque él sabe todo. Claro, pero vamos a caigar. Porque él sabe todo. Entonces, como él se está contando su hústica. Y fue, él me dijo otra versión a mí. Él tiene que saber. Y él no puede ser suelto. ¿Eso quiere que se haga el preso? ¿Eso quiere que no tiene suelta? Claro, pero claro. ¿Cómo lo dice en él? El mon. El mon no está vinculado en el caso de Papín Don Capel. Claro que sí, porque era el que andaba con él. Y fue y lo jugó a la casa. Yo estaba con él. Él trabajaba aquí en teléfono. Él trabajaba. ¿Y tú lo le daba? ¿Y tú lo le daba? ¿Y tú lo le daba? ¿Fue trabajador? ¿Fue trabajador? No, no. Él no falta. Él fue a buscarlo. ¿En el motor? ¿En el motor? ¿En el motor? Oye lo bonito. Que él dijo que él votó la llave para que no se lo hagan el motor. Y el motor está guardado. Y el motor está arriba. Está muy bien, muy claro. Él hizo su historia y oye como dice el hombre. No dice el nombre Papito, que tenía cuatro meses y cinco trabajando con él. Oye, tú no oyes como él dice. Él muerto. ¿Cuántos hijos? Él no conocía el nombre del Papito. No, él no lo conocía. Pero trabajaba con él. Ya no conocía el nombre. ¿Cuántos hijos que se lo hagan? No conocía el nombre del Papito. No conocía el nombre del Papito. Ella y otra. 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 ¿Cuál nombre es tuyo? Valencia. 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 ¿Tú eres hija? Sí, la vecina más pequeña. ¿Qué tiene usted para decirle esta versión? No, él está hablando una cosa que no es. Y dice una cosa alemana a mí. Entonces aquí está diciendo otra cosa. O sea que está indicado a la coronilla en este caso. Claro, sí, tiene que ver todo. Sí, porque metió a mi papá en ese caso. Él fue a buscarlo allá y después estaba pidiendo dinero por él. Sí, sí, sí. Y es que está vinculado con el otro que mató a mi papá. ¿Cuál es el nombre tuyo? Sí. No, no, no. Qué gracia.